Amadísimos intercesores, qué bueno que venimos orando juntos hasta que Cristo venga. Y continuamos con los beneficios de obedecer el llamado de Dios. Hay que seguirlo al Señor, hay que seguir su llamado. Muchos cristianos están confundidos, no tienen ministerio, dicen no sé cuál don es el mío, porque no conocen el llamado de Dios para su vida. Hoy te digo, uno de los beneficios al seguir el llamado de Dios es que recibirás tu nueva identidad. Ya no es una mejoría de lo viejo, sino que es una nueva identidad en Cristo. Dice Romanos 1.1, lo leemos cada día. Yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Como empieza diciendo yo Pablo, ¿por qué no dijo yo Saulo? Porque ya había cambiado su nombre, ya tenía como una nueva identidad. Alguien demostró que el nombre Pablo, Saulo, perdón, era hebreo y el nombre Pablo era romano. Es decir, que lo estaba preparando para su misión a los gentiles. Saulo hebreo, Pablo romano. Y Dios quiere hacer cambios en tu persona que se alineen con la misión que él te da en esta tierra. No sé si te cambiará el nombre, pero seguro te da la nueva identidad. Cuando un cristiano no sigue el llamado, dice yo ya me convertí, pero nunca seguí ni conocí el llamado de Dios. Esa persona no tiene todavía su nueva identidad ministerial. Pablo se había encontrado con Jesús, pero todavía no tenía esa nueva identidad. Hechos 9.4 dice que Saulo cayó al suelo y oyó la voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego en Hechos 9.17, todavía no había cambiado su nombre. Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo. Pero luego en Hechos 13.9 dice Saulo, también conocido como Pablo. Ahora Saulo ya conocía más de su misión y comenzó a ajustar. Dios comenzó a hacer una transformación en su vida hacia el ministerio y el llamado que Dios tenía para él. ¿Conoces tu llamado? ¿Estás recibiendo la nueva identidad en Cristo? Dios va a ajustar a muchos intercesores y les va a ajustar aún la personalidad, las preferencias, aún cambios en el carácter para adaptarlos a esa misión de amor que tenemos a los perdidos. Dios te bendiga. Seguimos marchando.